Bueno, nos encontramos aquí en el sector de la costa negra de Punta Arenas, un lugar que en horas del día y de la tarde es muy transitado y que en horas de la noche y la madrugada es protagonista de carreras clandestinas, autos que circulan a velocidades muy altas y que aquejan a los vecinos y las vecinas del sector, que en su mayoría son personas de la tercera edad. Así, Norma Black, secretaria de la Junta de Vecinos número 8 de Playa Norte, constató lo que significan estas carreras clandestinas en el sector. Es impresionante las carreras, es mucho, es en la tarde a las 6, después de las 9, después hay autos que tienen eso, bueno, son bocinas, que tienen como, que te disparan, uno se asusta, sabe que son bocinazos, pero igual es el susto, y esto ya nosotros lo hemos, ya lo llevamos como 8 años viendo, hemos citado a carabineros, a reuniones, y pasa un tiempito que para un poquito, pero de ahí vuelve otra vez porque sigue lo mismo, entonces ya no sabemos qué más hacer. Es un tema que viene de hace mucho tiempo, de antes de la pandemia eran muchas las carreras en la noche, la pandemia bajó un poco pero no desapareció, pero ahora volvieron con todo, volvieron con todo, y a las 6 de la tarde empiezan las carreras. Entonces, uno se pregunta, nosotros nos preguntamos qué pasa, las autoridades, cómo no pueden hacer algo. Así como lo hizo la secretaria, una vecina del lugar, una persona ya de la tercera edad, también nos comentó respecto a cómo es vivir este tema de las carreras clandestinas, ya que su casa da justamente con el sector de la costanera. Mi sitio con Linda, con la costanera, y es este, cómo se llama, muy desagradable este asunto de los autos, sí, porque en la noche temprano empiezan como 10 y media más o menos, ya empiezan a pasar los autos los roncadores, y la gente que vivimos ahí, por ese lado, somos todas las personas de la tercera edad, entonces muy molestoso. Vecinos del sector que buscan nuevamente tener noches tranquilas o algún tipo de respuesta o fiscalización por parte de las autoridades ante un tema que no es nuevo y que hoy en día sigue más vigente que nunca.